¡Hey muy chistos! Aquí Soka comentando Yo os traigo un poquito de nostalgia, os traigo un poquito de Black Ops 3 como segundo vídeo de hoy En el primero os he traído un vídeo en el que hablamos de las mejores armas, las 10 mejores armas del juego nuevo de Black Ops, del Black Ops 4 Para la gente se la ha comprado o se la han comprado, ¿vale? Por navidades, por cierto, feliz navidad de nuevo para todos, ¿vale? Y os recomiendo que lo veáis porque está bastante chulo el vídeo, es bastante interesante y he visto que os ha gustado bastante Entonces, este vídeo se me ha ocurrido, ¿vale? Hacerlo de la mano con el... bueno, dos vídeos, ¿no? Que hice, bueno, uno, hicimos el directo cuando metieron la operación de cero absoluto del Black Ops 4 En el que está Reaper, pero solo se puede jugar en Black Ops, es decir, de momento no está en multijugador, no sé si lo meterán o no Y quería hablar un poquito de eso en la intro Y también que me lo preguntaba bastante gente o que lo sugirió, ¿no? Cuando hicimos el vídeo de cuando estaba cero medio filtrada y tal Que se sabía más o menos cuándo iban a ser sus habilidades Pues pregunté en plan qué especialistas os gustaría que volviesen o que fuesen nuevos en plan qué habilidades se os ocurrían Y la mayoría, estabas diciendo Reaper, bueno, sobre todo Reaper, ¿no? Algunos me decís el espectre, pero sobre todo la gente quería que volviese Reaper Y la verdad, creo que sería una buena inclusión al Black Ops 4 Hay mucha gente que se queja en plan de que los especialistas son reciclados y tal O vamos a decir que no se le ocurran mucho porque ya estaban en el Black Ops 3 y no sé qué Pero al fin y al cabo, juegan un poco con la nostalgia y es lo que la gente quiere, ¿no? De hecho, pues, no sé, en parte hay mucha gente que vería mal que vuelva Reaper Porque es mejor que se ocurra un especialista nuevo como por ejemplo puede ser Zero Pero, hombre, si metiese en Reaper, al igual que han hecho con Zero, de manera gratuita, dentro de poco Y a lo mejor no exactamente Reaper, ¿no? No como tal el robot en sí, sino un especialista que tuviese su habilidad, ¿vale? Que tuviese un brazo biónico o que no fuese tan exagerado Y en meter un brazo biónico que sacase una Gatling, ¿no? O algo que lleve en la espalda o lo que sea, ¿no? Entonces, pues, todo lo tenemos en nuestro corazón al pequeño Reaper Con lo cual es que voy a traer un par de lives de contra todos jugando con Reaper Que no suelo jugar con él, pero que la guadaña mola muchísimo Así que nada, gente, os lo dejo por aquí, espero que os mole Vale Estoy revisando estos respawn, ¿vale? Porque no quiero que me trole de nuevo el juego ¿Dónde coño están, tío? Tirando vueltas por el respawn ahí como un enfermo Qué pena, no mata a los dos Espera que me sube uno Me sube uno por cada lado, creo, de hecho Uf, este no sé cómo coño me ha visto el cabrón Vale, aquí viene uno con sniper Vale, la doble ahí, buena Tenemos guadaña, voy a sacarla Aunque estoy un poco mal colocado Creo que me sube uno Voy a quedarme aquí un momento mientras me curo A ver, sí, el huevo se me ha ido, mierda Me hubiese venido bastante bien para la guadaña Pero bueno, porque la guadaña Si muero, se va a la verga Y tengo uno detrás Joder, qué suerte tengo, por Dios Digo, voy a salir mirando para uno de los dos lados A ver si hay suerte Pues no, no ha habido suerte Ha salido, el enemigo estaba en el otro lado No lo he escuchado porque iba a silencio mortal Soy un desgraciado de la vida A ver si me saco otra guadaña, ¿vale? Bueno, ahora el Cerberus por ahí matará un poco Qué rabia que se me ha acabado justo el UAV, ¿eh? Tenía la guadañita, pero bueno, es lo que hay Vale, me llevo la kill No hay nadie por aquí, ¿no? Por aquí hay un respawn Uf, que creo que es ese Me está mirando alguien discretamente Vale, ya tengo un WoW ¿Tengo unos lados? Creo que era este el que había escuchado Justo me he callado y he escuchado algo Este no es el que estaba ahí Va súper lagueado ese señor Eh, tengo uno detrás ¿No venía por mí? Joder, macho Pues si estaba... O sea, me podía matar perfectamente Se mete por la puerta Voy a por él Ya, a este le he visto Compañero A ver, viene aquí este, ¿no? Que a este le han matado, creo Pero debería entrar a por mí He salido Joder, el lagueado este Que no veas para darle Tengo uno detrás Tengo otro Cerberus XD No veas tú el lagueado ese de mierda, tío Como para darle, ¿sabes? No sé si puedo tirar un segundo Cerberus Mientras está uno activo Creo que no Cada juego lo llaman diferente Cerberus, AGR En el Black Ops 4 No hay como tal uno de estos, ¿no? Que yo recuerde, vamos Este más tocado que tu prima Tengo guadaña El lagueado Espera, que tengo Vsat O hater, ¿no? Vale, 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 vale Es un clon, ¿no? O sea, caso Ya ves tú lo que duran con la guadaña la gente, ¿eh? ¡Oh, no! ¡No! A ver, fíjate Ha sido buen momento, buena racha esa, ¿eh? Hostia, el lagueado, cuidado Qué miedo, tío ¡Eh, lagueado! ¡Muerto! Madre mía, Wilifredo Oye, me gusta mucho el contra todo Está a tope, ¿eh? Mira, entra justo un maquinote aquí Pero ha pillado, ¿eh? Pone V2 y tiene nivel 500 Pero ha pillado un poco, ¿eh? Ese creo que... De hecho, creo que era el lagueado, ¿no? Porque era el único de nivel así... Naranja Este era, ¿no? Sí, era ese Madre mía... Bueno, no sé dónde será Porque va con un punto rojo Debe ser de... De la Antártida Por lo menos el chaval ¡Vamos allá, señores! Pues... Ha tocado Redwood de nieve O sea, al igual que la otra vez Pero los mapas de manera cambiada No me he puesto la materia oscura Con la... Con la Razor Que bueno, la Razor me he puesto el silenciador Para ir un poquito más a mi bola Porque este mapa es grande Pero los respawn están muy cerca Así que puedo rusar un poco más Sin tener que estar pendiente De si me están mirando en mi mapa o no Parece que no tengo nadie detrás ¡Delante sí! ¡Uf! Me ha fallado todo Vale Voy a venir al respawn este Que me gusta más Vale, ya tengo el WoW ¡Qué rápido! ¡Uf! ¡Cómo me ha puesto este! Vale, me tengo que curar Me tengo que curar Me tengo que curar No viene nadie por aquí, ¿no? Voy a volver a este respawn ¡Mierda! El tío no sé si me ha visto Y ha pasado de mi cara O qué ha hecho Pero bueno, voy a volver a por aquí Vale, esta vez voy a entrar saltando Que es mejor En este juego Siempre es mejor entrar saltando Este me había visto, ¿vale? A tope de movilidad, señores ¿No me quedan balas ya? Pues tendré que pillar el arma de este tío No sé qué lleva Una cuda No me desagrada No sé cómo la lleva Creo que con cañón largo Hace mucho que no pillo la cuda No sé cómo disparar a esto Creo que disparaba No muy rápido Y con un daño bastante guapo ¿A quién se saca el WoW? Me quedan balas de la... Trece de la Razor Voy a ir con la cuda mejor ¿Dónde coño están? Ya me he pillado un poquito El tema de la movilidad, ¿eh? Tío, me está costando verlos, ¿eh? Os lo juro Vale, aquí viene uno Ah, la lleva con silenciador, vale Es que no sé si había sido Un cañón largo o un silenciador Realmente Pero la lleva con silenciador Estaba tocado el tío ese Le he reventado de una bala La cuda no me ha da tanto Uf, de cerca se mata, evidentemente Vale Un poquito de submarinismo Me hace mucha gracia el Reaper Cuando sale del agua Que hace... A ver toda la ventilación ahí Voy a por él Vale, buena Tenemos guadaña Vamos a darle caña Vale Esta partida vamos muy bien, ¿eh? Creo que me está siguiendo uno ¿Puede ser? No sé si mi... Si mi Cerberus se ha encargado de ese Yo por aquí sigo matando Que tengo el Vsat Bueno, el hater Esta partida va rápida, ¿eh? Hostia Qué desgraciado soy Vaya Qué desafortunado Eh, muérete, por favor Menos mal que me has stuneado Y no te has dado cuenta Que estoy aquí en la esquina Otro UAV Hostia, otra stun Menos mal que lo he matado Estoy teniendo suerte, ¿eh? Estoy jugando bien Pero estoy teniendo suerte Vale, mi Cerberus, ¿cómo va? ¿Se arregla el solo o qué? He aprovechado súper bien El hater, ¿eh? Vamos a por este Que está por aquí tirando stuns Este es el de las stuns Que es muy peligroso el señor este Creo que viene por aquí ¿Se ha quedado escandido? ¿Qué cojones? ¿Se ha ido de la partida? Se ha ido de la partida O se ha caído Por el tiempo agotado Estaba ahí el tío como corriendo Hostia, tiró de cable en movimiento Eso es nuevo, ¿eh? Le he visto moverse Y de repente ha desaparecido Desaparecido de repente Otra stun, tío ¿Qué le pasa a este señor? ¿Está enfermo? Me voy a suicidar Uy, menos mal He clavado el aterrizaje, señores Vamos por aquí Uy Tengo uno de abajo Y le han tirado algo, ¿eh? Tengo otro aquí ¿No sé si ha sido el mismo? Supongo que no Que no me maten por la derecha, por favor Es que esta tía Vale No hay nadie, ¿no? Me voy a pegar aquí Para que no me andes a la derecha A tirar el Cerberus aquí Que tengo un tío Que está por aquí buscando Hostia, que no tengo balas de nada ¡Ah! ¡Qué putada! Pensaba que ya quedaban más Y ya iba Estaba a punto de coger otra arma del suelo Racha de 25 En contra de 2 No está mal Estaba pensando ya O sea, no había mirado las balas que me quedan Porque normalmente como llevo carroñero No suelo mirar en este juego Y en esta clase no sé por qué no lo llevo No sé exactamente qué llevo de ventaja O sí que llevo carroñero en esta clase ¿Llevo o no llevo? No, no llevo No sé qué llevo Suelo llevarlo, ¿eh? En este juego siempre Y digo, vale El siguiente que mate Le robo el arma Estaba yo pensando mentalmente Porque ya estoy a punto de que me quedarme sin balas Seguramente Y como soy tan tonto De ni siquiera mirar O sea, lo pienso Pero no miro la munición Entonces, pues soy muy tonto Lo sé Pero bueno, es lo que hay Respecto a la primera partida Hemos mejorado bastante el aim, ¿eh? ¿Qué haces? No es que tampoco corto, ¿eh? A ver, está bien eso De intentar stunearme Y lanzarme las gravities Las púas Pero más cerca No tienen tanto rango, ¿sabes? Hombre Creo que me hubiese dado tiempo No sé si me hubiese dado tiempo Es que ha sido muy lamentable Mirad la killcam, tío Yo te estoy stuneando sin poder moverme Y el tío que tira las púas ahí En plan súper mal Bueno, chavales Pedazo de partida Para despedir el vídeo de hoy Espero que os haya molado muchísimo Este videíto Ha sido finalmente Sí, ¿no? Racha, ¿de cuánto ha sido? Pone que he muerto dos veces ¿He muerto dos veces? No me acuerdo Bueno, señores Pues espero que os haya molado muchísimo Esta partida Si os ha molado, dejadme un me gusta Va bonito Suscribirse para más gente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!